Quiero que vean cómo Shaq está recogiendo sus croquetas. Vean. Sí, aún no he hecho el castillo de cajas. Lo haré pronto, espero. Toma una croqueta y se la lleva. Y se la lleva. Ahí podemos ver al espécimen comiéndose su croqueta. ¿Por qué se la come aquí? No lo sé. ¿Qué haces? Primero haz pipí y después te meto. No, ¿qué haces? Controla a tu hijo, ya está todo sucio el vidrio. ¿Y tú qué? Zorrito tomando agua. ¿Alguna vez habían visto un zorrito tomando agua? Pues aquí lo tienen. Hello. Acompáñenme a chacharear. Ya llegamos. Luisito te recibe, qué buen servicio. Amigos, viene la mejor temporada del año, Halloween. Y alguien dejó tirados en mis papeles. Necesito un nuevo espejo porque Gato rompió mi espejo, así que me voy a llevar ese. Vámonos y espero que este dure. Ustedes saben que mi pasión es gastar dinero en mis animales y darles juguetes, pero yo siempre he querido llevarme este pollo y esta vez me lo voy a llevar, aunque te resistas, pollo. Ya, eres mío. ¿Cómo le ponemos al nuevo pollo? Amigos, no me puedo resistir, voy a comprar algo. Unos ojitos y una arañita. ¡Me encanta! Y esta está también cool. Amigos, me voy a disfrazar de pirata porque me encantan los pirotos. Comenten un emoji de una araña si quieren que disfrace a mis animalitos de Halloween. Hay varias cosas. Me voy a llevar de una vez los disfraces para mis animalitos. Esta va a ser para Gatito. Y estas le quedan perfectamente a Shaq. Siento que Makani está muy sola. Porque Shaq se metió sin permiso. Shaq, ven acá. Ándale, Shaq. Salte, vente. ¡Makani! Ya llegó Shaq a jugar. Vamos a espiarla para ver qué hace. Se está estirando, mi amor y musa. Makani. ¡Ay, ya no está! ¡Ahí está! ¿Qué es esa cosa, bro? ¿Qué es eso? ¡Que no le tomes de ahí! Ok, tengo que limpiar toda la alberca. Está llena de croquetas. ¡Por tu culpa! O la tuya. Y luego Oslo que no sabe tomar agua normal. Y mete la mitad de su cuerpo. ¡Eh, no te vas a meter! ¡Adiós! 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 Gracias.